Hola, mi nombre es Estefanía y hoy les voy a hablar de la teoría ecológica. La teoría ecológica de Uriam Bronfenbrenner. ¿Quién fue Uriam Bronfenbrenner? ¿Quién fue Uriam Bronfenbrenner? Nació en Moscú, Rusia, en 1917. Uriam Bronfenbrenner fue un psicólogo estadounidense que abrió la teoría ecológica sobre el desarrollo y el cambio de conducta en el individuo a través de su teoría de sistemas ambiente. ¿En qué consiste la teoría ecológica? ¿En qué consiste la teoría ecológica de los sistemas de Uriam Bronfenbrenner? Consiste en un enfoque ambiental sobre el desarrollo del individuo a través de los diferentes ambientes en el que se desenvuelve y se desarrolla cognitivo, moral y relacional. Uriam Bronfenbrenner nombra varios sistemas en su teoría. ¿Qué consiste la teoría ecológica? El microsistema constituye el nivel más inmediato en el que se desarrolla el individuo en la escuela. El mesosistema incluye la interrelación de dos o más entornos en los que las personas participan de manera activa. El exosistema está formado por los entornos concretos que influyen sobre el desarrollo de individuo, que no le contiene directamente. Ejemplo, para el individuo el exosistema sería el trabajo de sus padres. Por último, el macrosistema. Se incluye aquí la evolución cultural y de las condiciones de vida que tiene el individuo dentro del entorno. Eso ha sido todo sobre la teoría ecológica de Uriam Bronfenbrenner. Gracias por su atención.